Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas, pero nos amamos, ay, vamos. Ah, ah, qué pena me daría de tenerte en mi vida, vida mía, mami. Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas, pero nos amamos, ay, vamos. Ah, 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 qué pena me daría de tenerte en mi vida, vida mía, ay, vamos. No importa si estás lejos, siempre te siento presente, y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas. No soy un santo, tampoco ando en cosas malas, cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos, y ahí vamos. Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas, pero nos amamos, ay, vamos. Ah, 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 qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero, mi mujer. Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese. Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate. Que ahí vamos. Ah, 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 peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esas, pero nos amamos. Y ahí vamos. Ah, 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 que pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía. Ahí vamos. Nena, nena, tranquilícese. J Balvin, The Businessman, que en la calle a nadie besé. Sky, rompiendo el bajo, nena, nena, tranquilícese. Mosty, Bull Nene, que en la calle a nadie besé. Infinity Music, let's go. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. OK, The Business. One, two, three, let's go. 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 One, two, three. 80. Gracias por ver el video. 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 Gracias.